muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopilada en las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de bluetooth y es que atención porque tenemos la oportunidad de ganar 20 dólares de una forma fácil rápida y sencilla sólo durante el día de hoy vale cambia la promoción para celebrar el día de san valentín de 10 dólares a 20 dólares la mejor promoción que tenemos actualmente porque es muy cómoda muy fácil muy rápida y muy sencilla de resolver vale en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar hasta aquí hay que poner un email contraseña en fin los datos que nos van pidiendo siempre vale y yo me he abierto la cuenta aquí así que nos vamos a venir para acá vale bien como digo pues una vez que hayamos hecho esto pues vamos a poder ver vale que esta es la promo de san valentín 20 dólares en pelu que se pueden vender a momento ningún tipo de problema por apuntarnos en bluetooth que es lo que tenemos que hacer para ganar esos 20 dólares en bluetooth apuntarnos conmigo con mi invitación verificar la cuenta solicitar la tarjeta depositar 20 euros y hacer al menos un movimiento vale verse o por lo menos lo hice vale o verse es decir yo lo que hice fue con la tarjeta virtual de verse deposite aquí en bluetooth y luego con la tarjeta que me dan aquí pues lo volví a sacar a verse y me lo contaron sin ningún tipo de problema como digo 20 dólares simplemente por hacer eso es decir necesitamos una inversión de 20 euros pero no vamos a poner nada en juego es decir no hay que como otras veces que a lo mejor hay que ir al supermercado y hacer un gasto no los 20 son limpios como digo sólo durante el día de hoy a partir de mañana la recompensa sigue siendo buena pero pasará a 10 dólares en vez de 20 dólares en pelu vale para solicitar la tarjeta que es una tarjeta física muy bonita muy chula sin ningún tipo de comisiones necesitamos tener 20 euros en la cuenta por lo tanto pues simplemente le daremos a donde pone recargar 20 euros usaríamos una tarjeta vale y listo ya lo tenemos luego solicitaríamos y cuando nos llegue esa tarjeta pues simplemente lo hacemos aunque no sé yo si virtualmente nos ofrecen por aquí la tarjeta creo que no creo que no pero bueno cuando os llegue pues lo hacéis y listo en ese caso bueno la pregunta cómo cambiamos los pelu que nos dan por euros hoy y como lo sacamos por muy fácil tenemos que venir aquí donde pone plutón vale vamos a ver si cambia aquí plutón vale nos aparecerán aquí los plutón que tengamos y simplemente le daremos a donde pones él lo venderemos y automáticamente bueno automáticamente no tarda más o menos unas 24 horas nos lo añadirán aquí donde pone en este caso nuestra tarjeta vale nos lo añadirán ahí unas 24 horas y ya la tarjeta pues podemos hacer lo que queramos lo podemos sacar pues a otro banco depositando con la tarjeta podemos ser super y gastarlo podemos comprar un videojuego lo que se nos ocurra por lo tanto una promoción muy muy buena aprovecharla sólo durante el día de hoy 20 dólares en bluetooth problema o duda los comentarios de ayudos si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós